¡GENERACIÓN RETRO! Descubre y revive series que tenías olvidadas en tu cabeza y vuelve a tu juventud con ellas. El principal y único objetivo que tenemos en Generación Retro es recuperar las series y películas que nos marcaron en el pasado. Recordar es volver a vivir. ¿Dónde? ¡Por Generación Retro! Rebobina tu pasado. Escucha, en mi propia vida he encontrado que la fortaleza es una virtud para todos, así que en lugar de menospreciarlo frente a todo el mundo, sería más gentil que le pidieras tu libertad. No me entiendes. Es por respeto. No quiero ser una divorciada que se quite las pantaletas por una cena. Holly, pero si... Merezco que me respeten como tiuta. ¡Cállate! Estás diciendo cosas horribles. Se supone que me debes ayudar. Holly, ¿sabes que no tolero ver que vivas sin saber lo que en realidad te va a hacer feliz? No es ningún misterio. Quiero vivir aquí, que vivamos solas, ir a Europa cuando queramos y todos los días hacer el amor con un italiano diferente. No te detengas. Es dulce. ¿Cómo está Memphis? Bien. Está muy bien. ¿Y Holly? Holly es Holly. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Sabes? Sé que es tu hermana y todo eso, pero a veces es un poco... ¿Es un poco loca? ¿Es lo que ibas a decir? Bueno, a veces hay que tener cuidado. Holly hace cosas malas y es muy habladora. Holly no haría nada para lastimarte a ti. Ni a mí. Ni a algún conocido. O a alguien de la familia. Tengo que creerlo porque es como yo. Y... Holly puede ser una persona atormentada. Pero somos hermanas. Gemelas. Toca algo. Todos me conocen. Y me han apoyado en mi batalla contra el alcohol. Y... También saben otras cosas de mí. Tal vez aquí haya personas que... Que piensen que no lo he intentado con Ainko. No con mi forma de beber, sino con mi matrimonio. Una de las cosas que aprendí cuando vine aquí es que a la única persona que puedes cambiar es a ti misma. Así que... Así que... Si me casé con un hombre que no es como Richard Gere... Bueno... Yo no soy... Cindy Crawford. Sí. Eso no importa. Porque me casé con un hombre que es bajo y trabajo adicto. Y me casé con él porque lo amo. Cuando nos casamos, yo no era alcohólica. Y él estuvo a mi lado. Aunque hubo ocasiones en que creo que no lo notó. Pero de cualquier forma... Aquí estamos y... Estoy... Convirtiéndome en una mujer nueva. Y voy a ir a Nueva Orleans. Que como sabrán es una de las ciudades más románticas del mundo. Con mi marido. Y... Creo que la pasaremos muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos y viajar con nosotros a través de los recuerdos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. No olvides seguirnos y verificar que las notificaciones las tengas activadas. no olvides seguirnos. No olvides seguirnos y verificar que las notificaciones las de los recuerdos. Por eso, en los alegrados, pero... en los oros de la zona de la zona de la zona de una zona de la zona de la zona de la zona. Y, pero... generación retro es optimizado por renegado producciones